Continuamos con más informaciones en otros temas, familiares y amigos destacan el legado del Cardenal Miguel por la paz y la unidad. Conversamos con Michelle Rivas, rectora de la Universidad Católica Redentorismater, colaboradora cercana de su eminencia el Cardenal Miguel Obando Ibravo. Conocimos sus reflexiones sobre la obra del Cardenal, su lucha por la reconciliación, la unidad y la paz en Nicaragua. Era un hombre de paz, un hombre que albergaba en su corazón amor, ese amor que inspira a Cristo, el Cardenal, era testigo de Cristo en la tierra y vivía el Evangelio, predicaba el Evangelio, pero lo vivía. Era un hombre que siempre tuvo confianza y fe en los nicaragüenses, en el ser humano. Decía que siempre el corazón del ser humano tenía bondad y tenía amor y que había que apelar a ese amor y a esa bondad para poder salir adelante. Que cuando teníamos ataques, que cuando sentíamos que se nos podía empezar a tener algo malo o odio en el corazón, debíamos de orar, de pedirle a Cristo que invadiera nuestros corazones y de esa manera, únicamente de esa manera, poder transmitir el amor de él. El Cardenal Miguel Obando Ibravo nos enseñó el camino. Es como la guía necesaria para la resolución de conflictos, para alcanzar la paz. Michelle nos habló de la vigencia de su pensamiento, de su ejemplo en estos momentos tan convulsos en el país. Hoy más que nunca, porque nos encontramos hermanos confrontados y creo que todos debemos de querer y desear el bien común, el bien para Nicaragua. Aquí nosotros debemos de trabajar por esa Nicaragua que soñamos y esa Nicaragua que queremos. Y la única manera de hacerlo es precisamente eso. Reconociendo que únicamente con el trabajo, únicamente buscando la paz, esa paz que está sustentada en la verdad, en la justicia, en el amor, únicamente así vamos a lograr esa Nicaragua que soñamos todos. San Juan Pablo II era amigo personal de su eminencia. La verdad que a San Juan Pablo le tocó vivir también situaciones en su patria, en Polonia, fuertes. Y creo que por eso él tenía en el Cardenal Obando ese cariño especial, sentía ese cariño especial porque veía el trabajo que había que hacer por la paz. Michelle Rivas expresó que el Cardenal Miguel Obando Ibravo nos invita a tener fe, confianza en que estas situaciones dolorosas serán superadas. Su eminencia estaba pendiente de lo que estaba pasando en la patria, pero como le digo, siempre tuvo fe que íbamos a salir adelante. Este, tuvo comunicación con su eminencia el Cardenal Leopoldo y le ofreció sus oraciones para que el diálogo pudiera darse y pudieran salir adelante los nicaragüenses. Hoy los señores obispos, nosotros, todos los católicos y creo que todos los creyentes en Dios, estamos orando para que jueguen ese papel que les toca jugar hoy en día. Y tenemos fe que lo van a hacer. Creo que todos los nicaragüenses tenemos que estar claros que es únicamente a través del diálogo, porque la historia nos lo ha demostrado, es únicamente a través del diálogo que vamos a encontrar esa verdadera paz que estamos buscando. El Teal Cardenal trabajó siempre por la reconciliación y creo que en muchos momentos nicaragüenses, hermanos nicaragüenses, no podían ni siquiera habitar un mismo cuarto, no querían respirar. Él nos contaba siempre esa historia, no querían respirar el aire de los que habían estado antes en ese cuarto cuando les tocó mediar. Sin embargo, él logró que se llegara a través de su mediación y la buena voluntad de las personas que estaban dialogando, porque es muy importante la buena voluntad, logró que en Nicaragua los hermanos nicaragüenses se reconciliaran para que pudiéramos conseguir la paz que después pudimos causar. Juan Cortés, Multinoticias.